La Plaza Moración se vistió de fiesta el pasado fin de semana con el evento artístico-cultural que realizaron los jóvenes de nuevas ideas para pedir por la paz en El Salvador. Vale la pena y son actividades recreativas que podemos ver, obras culturales, shows artísticos, cantantes, organizaciones. La idea también es crear propuestas como jóvenes, desde los jóvenes que puedan realmente implementarse y también que vengan a contribuir al beneficio del país. Hay muchos motivos, orar, también crear propuestas, incentivar y educar sobre cómo involucrarse en los cambios que tanto necesita el país. Eso es el fin que como organización venimos a esta actividad. En la actividad participaron representaciones de jóvenes de diferentes municipios, muchos de ellos preparados para hacer sus presentaciones artísticas con música y baile. Esto es algo diferente, es algo que nota que realmente Nuevas Ideas está comprometido al cambio. Nosotros como jóvenes no solo somos personas que sirven para dar volantes, para dar afiches. No, nosotros somos el futuro del país y como futuro del país tenemos que estar aquí apoyando. Nuestro nombre como grupo es Uni Style Dance o Baile Estilo Único. Venimos de Santo Tomás y pues venimos a apoyar este hermoso evento. Necesitamos apoyar todo este tipo de eventos ya que a veces los jóvenes no tenemos voz, pero venir aquí se siente tan bonito porque es un espacio en donde los jóvenes principalmente son el motivo de este evento. Porque yo sé que muchas veces las personas mayores ven el arte de bailar como mal, pero en realidad es algo en lo que ellos se mantienen ocupados y no piensan en realidad en seguir otros pasos. Entonces nosotros tratamos de apoyarlos, de incluirlos en esos eventos, de que se den a conocer su talento. La actividad buscaba mostrar que los jóvenes están haciendo paz y además contribuyendo al arte y a la cultura, demostrando que el país no es una nación de delincuentes. El evento en la Plaza Morazán fue apoyado por los líderes involucrados en Juventud por la Paz, Vota Joven, Red de Juventud en el Exterior, con sede en Los Ángeles, California y otras organizaciones. Todos ellos expresaron que son jóvenes que están dando mucho por el país. Bueno, el propósito de esta actividad es demostrar que los jóvenes estamos haciendo paz y que estamos contribuyendo, que aquí en El Salvador hay jóvenes que queremos lo mejor para nuestro país, que hay jóvenes que están contribuyendo al arte, que hay jóvenes que están contribuyendo a la cultura, que aquí en El Salvador no solamente hay pandilleros, como dicen, mareros, sino que hay jóvenes que queremos construir patria. Estamos contentos además que a partir del primero de junio vamos a tener al primer presidente de la república más joven de la historia. Sé que está muy entretenido y es una buena actividad para que los jóvenes se entretengan. Es muy agradable para las personas que venimos a disfrutar al parque, sabemos que es un día domingo y que nos disfrutamos en familia y está bien bonito. Que es perfecto que los jóvenes se tomen los espacios para demostrar sus talentos artísticos y demostrar que pueden usar su tiempo para algo productivo, no solo para cosas malas y que están dispuestos a hacer la diferencia. La Plaza Morazán fue uno de los proyectos de rehabilitación del Centro Histórico de San Salvador y la administración municipal del actual electo presidente Nayib Buqueña. La Moventud es un segmento de la población muy exigente, sufrida y con muchos desafíos con las actividades de este tipo que buscan por medio de la oración a Dios que la historia de El Salvador cambie positivamente. Para Así es mi gente, con el apoyo de Cecibel Alfaro, les informó Baltasar Ventura. ¡Gracias!